hola amigos de creative planet les saluda su amigo daniel torres y el día de hoy les traigo ustedes una actualización sobre este tema de la contraseña en las salas de reuniones de zoom y es que muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta que hace unos pocos días con el lanzamiento de la versión 5 de zoom todas nuestras sesiones requieren una contraseña de modo que si la queremos deshabilitar como se los enseñamos en vídeos anteriores la opción ahora dice que está bloqueada por el administrador dice en inglés lock by admin y esto significa que solamente las personas con acceso de administrador van a poder habilitar o deshabilitar esta opción ahora el problema es que las personas que tienen una cuenta gratuita no lo van a poder hacer porque no pueden tener acceso a la administración de usuarios lo que te pide tener ya una tarjeta de crédito y una suscripción de paga de modo que solamente los que están pagando actualmente van a poder deshabilitar esa opción una vez que entren con su cuenta de administrador entonces si tú eres un usuario que la utiliza con fines laborales o estás obteniendo algún beneficio por ella sólo estás usando con mucha regularidad pues te conviene comprar un plan de paga porque vas a obtener muchos más beneficios entre ellos la posibilidad de tener sesiones ilimitadas en tiempo ahora si tú eres usuario gratuito y quieres averiguar cómo se desactiva la contraseña o como tus usuarios no van a tener que meter una contraseña a la hora de iniciar una sesión quédate en este vídeo porque te vamos a enseñar un tipo muy útil para que tú le puedas compartir a tus usuarios un vínculo con el cual ellos van a entrar sin que les pida una contraseña quédate muy atento en este vídeo porque les vamos a mostrar cómo lo van a hacer súper sencillo muy bien ya estamos en zoom ahora lo que tenemos que hacer para compartir ese vínculo con nuestros invitados es le podemos dar aquí arriba en el signo de admiración y nos va a generar un vínculo este url este vínculo que nos genera aquí nos va a permitir que los usuarios entren sin que les pida una contraseña solamente dan clic en ese link y automáticamente van a entrar a la sesión de otra manera si tú solamente les compartes el id de la reunión de por fuerza forzosamente van a tener que poner la contraseña entonces el tip para que no tengan que meter contraseña es compartir el vínculo entonces vamos a hacer la prueba de cómo funciona esto ya tengo el vínculo copiado como les mencioné lo podemos sacar desde aquí arriba o también lo podemos sacar si nos vamos a participantes y acá abajo le picamos en invitar de esa manera vamos a también poder copiar el url o copiar toda la invitación cualquiera de las dos me incluye el url vamos a copiar la invitación bien generar un correo voy a pegar la invitación ya tengo a todos mis invitados simplemente le vamos a dar enviar vamos a ver qué pasa del otro lado vamos a ver qué pasa en la computadora que recibe el correo ya tengo acá otra computadora de este lado tengo aquí el correo que me mandaron tengo el link le voy a dar al vínculo bien y como pueden ver yo entré simplemente dándole clic al link no tuve que hacer absolutamente nada más no me pidió ninguna contraseña si yo hubiera solamente compartido el aire de la reunión entonces si hubiera tenido que pasar la contraseña en este caso con el puro link nuestro invitado ni cuenta se va a dar que tiene contraseña la reunión y bueno de esta manera tan sencilla con solamente compartir el vínculo ustedes van a poder hacer que cualquier persona se una a su reunión sin siquiera poner ninguna contraseña recuerden deben de compartir el vínculo completo de esa manera no van a requerir meter ninguna contraseña ni hacer nada más de esa forma van a entrar automáticamente a zoom y les va a iniciar la la reunión acuérdense esto funciona perfectamente igual para una computadora como para un celular o una tableta el vínculo en donde ustedes lo abran va a funcionar de la misma manera así que lo pueden mandar por whatsapp lo pueden mandar por facebook lo pueden mandar por correo electrónico por el medio que ustedes quieran lo pueden hacer llegar y el vínculo va a servir para que entren a la reunión y no tengan absolutamente ningún problema bien amigos pues esto fue todo en esta actualización que quería traerles a ustedes sobre la contraseña en zoom recuerden seguir el canal suscríbanse y activen la campanita para que se enteren de todas las novedades tecnológicas que están surgiendo en esta nueva revolución digital no olviden comentar si este vídeo les gustó o si quieren saber algo más con nos encantará compartirlo con ustedes por favor comenten aquí abajo también si les sirvió denle like y compártanlo con alguien más seguramente alguien más también se va a ver beneficiado por esta información yo les agradezco mucho que hayan visto este vídeo les recuerdo mi nombre es daniel torres y les deseo un excelente día y y y y